Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Yo soy Andrea Cristina Vázquez Fajardo, alumna del Centro Universitario del Sur, perteneciente a la Licenciatura Médico Cirujano y Partero. El día de hoy, por parte de la Asignatura Genética Médica, vamos a abordar la enfermedad del vitíligo. Bueno, pues comenzando tenemos que definir qué es el vitíligo y pues ésta se va a considerar una enfermedad en la que se destruyen los melanocitos funcionantes de alguna región de la piel. Este se va a caracterizar por la aparición de manchas blancas de mayor a menor extensión en lo que son diferentes partes del cuerpo, como se muestra en esta imagen. Bueno, dentro de esta enfermedad vamos a tener que se va, bueno, va a tener diferentes tipos que se va a dar por lo que es la función de su extensión y localización. Comenzando, tenemos lo que es el localizado, que pues éste va a aparecer únicamente en lo que son las manos y la cara. Este va a afectar menos del 80% de la superficie corporal y pues va a tener una distribución bilateral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se va a dar en ambos lados. Después continuamos con lo que es el segmentario, que pues este, en este, la mancha va a ser una línea gruesa que va a continuar. Y una vez que ésta aparece no se va a extender y pues tiene una mayor prevalencia en lo que son los menores, en los niños. Continuando pues con lo que es el universal, este pues se va a dar en la mayoría de los casos y pues las manchas se extienden por casi toda la superficie del cuerpo y pueden incluir lo que es la leucotriquia. Pero, ¿qué quiero decir con la leucotriquia? Bueno, pues ésta va a ser la aparición de lo que son pues cabellos de color blanco. Continuando con lo que es la epidemiología, tenemos que pues el 50% de los pacientes manifiestan los síntomas de la enfermedad a la edad de 20 años. Aquí se afecta a un 0.5 a 1% de la población mundial y pues vamos a tener que aproximadamente un 30% de pues las personas que padecen vitíligo van a tener, bueno, van a tenerlo por lo que son antecedentes familiares. Aquí vamos a tener que va a predominar en lo que es la mujer y pues en México ocupa entre el tercero y quinto lugar de toda la dermatosis y representa de 2 a 4 puntos porcentuales de un total de los pacientes dermatológicos. Y pues bueno, algo aquí interesante es que el candidato, bueno, ex candidato Meade tenía esta dicha enfermedad. Bueno, pues continuando con lo que es la patogénesis, vamos a tener lo que es la teoría genética, que ésta pues se transmite por un trastorno autosómico en lo que es humanos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues ésta va a ser autosómica dominante, que básicamente es que se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta pues una sola copia para que éste exprese lo que es la enfermedad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues un ejemplo sería en caso de que la madre llegara a tener esta afectación, tiene un 50% de probabilidad de heredárselo a lo que es su hijo o hija, también en el caso de que el padre lo tenga. Bueno, continuando también con lo que es su patogénesis, vamos a tener lo que es de forma autoinmunitario. Pero pues ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues aquí se va a ver representada la inmunidad innata, que va a estar formada, conformada por las células NK y los CD. Bueno, aquí básicamente ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo que es un melanocito que va pues a liberar el PMAD, pero esto va a ser por lo que es el estrés oxidativo, donde pues los receptores de reconocimiento de patrones van a reconocer, bueno, van a reconocer que pues aquí hay algo que está mal, por lo cual nos va a conllevar a una respuesta inflamatoria, en la cual pues los macrófagos se van a ver involucrados, donde pues van a intentar fagocitar el daño, por así decirlo, y pues aquí también va a haber la participación de los linfocitos T, donde pues van a dar lo que es el reconocimiento del melanocito, lo cual va a conllevar a lo que es la destrucción. Continuando, vamos a tener factores desencadenantes. Vamos a tener factores endógenos y exógenos. Comenzando con los endógenos, vamos a tener la síntesis de melanina, metabolismo celular, proliferación y diferenciación celular, la apoptosis, que esto es básicamente la destrucción de la célula programada, reacciones inmunitarias, incapacidad heredada para resolver el estrés celular, anomalías intrínsecas en mitocondrias y retículo endoplasmático, disminución en expresión de catalasa y glutatión, peroxidasa, reducción en el factor de crecimiento de los melanocitos. Por el otro lado, pues en los factores exógenos, tenemos lo que es la radiación, la exposición pues al sol, rayos X, traumatismo, productos citotóxicos, vacunación, embarazo, estrés psicógeno, enfermedades que exacerban la enfermedad, por así decir, las neoplasias malignas, infecciones graves, transtornos neurales y desequilibrio de calcio. Continuando, pues tenemos los genes involucrados y aquí pues se va a encontrar el gen PTPN22 situado en el brazo corto del cromosoma 1. En la porción 1P13.2, éste codificó una proteína que pertenece a la familia PTP, proteína tirosina fosfatasa. Básicamente aquí se va a encontrar el error. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a tener que pues las máculas clásicas del vitíligo van a tener un color y una forma y un tamaño y una localización característica. Las lesiones suelen ser simétricas localizadas sobre pequeñas o grandes articulaciones en las superficies como son pues las manos, codos y rodillas, ojos, nariz y boca. Dentro de su diagnóstico vamos a tener que pues no existe un diagnóstico específico, por así decirlo, pero algo que nos puede ayudar mucho es el examen con Luz Wood, donde muestra máculas de color blanco lechoso, más aparentes que con la luz normal. Se puede mostrar aquí. También nos va a ayudar lo que es la biopsia de una lesión de vitíligo, donde pues va a demostrar la ausencia de los melanocitos, que es ésta. Continuando pues con lo que es el diagnóstico diferencial del vitíligo, vamos a tener que pues se va a dar por lesiones localizadas y lesiones extensas. Las lesiones localizadas se van a dar por dos, lo que es la despigmentación y la hipopigmentación. Continuando, tenemos el tratamiento, donde pues se va a hacer uso de córticos tópicos, cubaterapia, penilina más UVA, penilamina. También vamos a tener lo que es el láser, cirugía, donde pues se va a remover esta porción de piel y pues también se puede hacer uso de lo que es pues el maquillaje. Y bueno, pues por último aquí están las fuentes que yo utilicé para la elaboración de esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.